Bienvenidos a esta Luminota de Historia, porque hoy visitamos el almacén de Ramos Generales Francú, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Villa Elisa, en Colonia Alcármen. Este lugar con 115 años de antigüedad atesora un montón de historias, anécdotas y recuerdos que merecen ser contadas, pero después de los títulos. El almacén es atendido por don Roberto, el nieto de Antonio Francú y su señora Olga. Ellos encontraron en el almacén unos baúles donde estaba guardada la historia de este lugar. Objetos, libros, fotos que se encuentran exhibidos y que pueden conocerlos a través de una hermosa visita guiada que ellos ofrecen. Fíjate que nace en 1907 y desde entonces siempre se mantiene abierto y siempre en la familia. Nosotros decimos que el almacén es viejito, pero que está vivo. Bueno, el sótano hace 114 años atrás no había lugares de frío, así que esto cumplía un poco esa función. Acá se guardaban fiambres, quesos, vinos, grasas. Y bueno, hoy lo tenemos como un lugar de visita. Todo el que llega hasta el almacén Francú es una visita obligada al sótano. Este almacén fue atendido casi siempre por mujeres, porque los hombres de aquella época se dedicaban a otras actividades. Antonio Francú fue el que lo creó a sus 27 años y luego fue precediendo en tres generaciones distintas que fueron continuando este maravilloso legado. En este lugar, el hombre de campo encontraba todo lo que necesitaba para la subsistencia de su familia y hoy continúa siendo un punto de encuentro. Hoy el almacén es el lugar elegido por los turistas para disfrutar de una riquísima picada o merienda, luego de haber conocido la hermosa historia a través de la visita guiada que ellos ofrecen. Y esa relación que hay con el lugareño, esa unión, es lo que te digo, es la unión que hay con los que vienen hasta acá. Y que también nos sentimos todos nosotros con ellos y ellos con nosotros, parte de un todo. Esperamos que hayan disfrutado mucho este recorrido por el almacén de Ramos Generales Francú y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en las redes como Ampar Lumiatalá. Los esperamos.